Más comentarios de nuestros televidentes, Roque Juan Peñalver, en Venezuela los sueños no se han esfumado, están latentes en lo que creemos que este es un gran país y seguir para adelante, así es. Bueno, Zulma Bolívar, Zulma Bolívar es presidente del Instituto Metropolitano de Urbanismo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y ella también va a opinar sobre este tema. La labor de la Alcaldía Metropolitana es gestionar la ciudad y por ello lo que estamos haciendo desde el 2009 es un plan estratégico para ver cómo hacemos para que la ciudad se transforme al 2020 o al 2030, es decir, es un trabajo para la ciudad a largo plazo. Este trabajo tiene seis líneas estratégicas y una de ellas es crear una ciudad productiva y emprendedora. La estrategia de hacer emprendimiento en la ciudad va unida a lo que es la ciudad, porque tú no puedes emprender un negocio si no tienes una ciudad que te brinde la infraestructura necesaria. El emprendimiento está acompañado de trámites y para ello nuestras alcaldías, que son las alcaldías locales, que son quienes ejecutan el control urbano, tienen una serie de programas, de incentivos para capacitar y enseñar a nuestros jóvenes emprendedores cómo hacer las cosas sin perder tiempo. El emprendimiento tiene mucho que ver con la oportunidad, tiene que ver con el flujo de personas que pasa por un sitio, el emprendimiento tiene que ver con la facilidad de conseguir créditos, el emprendimiento tiene que ver con la creatividad. Y en esta ciudad está todo por hacer. La alcaldía metropolitana tiene un sistema metropolitano de centros para el emprendimiento, la cultura y el arte. Nuestro piloto está en el centro Simón Díaz, ubicado en Mariches, que es en Petare Norte. Ahí lo básico que hacemos es ofrecer a la ciudadanía cursos, cursos que hacemos en alianzas con otras instituciones que tienen cursos ya preparados para enseñarle a la gente cómo emprender. Como todo en la vida, hay que estudiar, hay que capacitarse y hay que formarse para que un negocio, para que un emprendimiento te salga bien. Y nuestra meta es justamente crear independencia, autosuficiencia y que cada uno de los caraqueños tenga la libertad de poder hacer y poder mantenerse a sus propias despensas. Justamente estamos trabajando en alianza con lo que se llama el Start Up Week Caracas, que es la primera semana de emprendimiento que se hace en Venezuela donde unimos esfuerzos con cantidad de organizaciones no gubernamentales, con públicos y privados para ofrecer a la ciudad todas las oportunidades que tú puedes conseguir porque tu emprendimiento depende de ti y tienes que conseguir la forma de llevarlo a cabo. Eso es lo que trata Start Up Week, dar esa posibilidad, ¿no? Tenemos aquí a SASU 070572, promueve el emprendimiento que el ámbito universitario es una idea exitosa. Bueno, yo creo que están en todos los ámbitos, ¿no? Van a todos los ámbitos, ¿no, Manuel Felipe? Sí, claro. Justamente lo que estamos buscando es promover, pues, la iniciativa individual y toda esa... Y tenemos otro mensaje, ¿no? Sí, Gilberto Gudiño, la energía de la juventud atraerá finalmente a la ciudad y el país que todos queremos, los ciudadanos debemos empoderarnos. Bueno, tú sabes que este concepto de la ciudad emprendedora, bueno, se ha extendido ya, como comentaba nuestro invitado, más de 70 países de diversas maneras persiguen resultados de este éxito competitivo. Es una innovación urbana a través de cambios mentales e ideas de futuro. No solo es el tema de los cambios materiales, sino del emprendimiento. Esta es una actividad muy importante ya a nivel mundial. También se realizan estas actividades que pretenden, mira este ángulo tan importante, formar a los estudiantes como empresarios, ¿no?, a nivel de los centros de educación y desarrollar el potencial que tienen, poniendo en práctica lo que aprenden en sus salones. Un ángulo muy importante. Por eso es muy... se celebra, se destaca mucho este evento de la ciudad emprendedora que estamos... se está celebrando en Caracas, porque en él también tiene participación la población y sin duda alguna es una gran noticia, ¿no? y ahí está la clave. Esa es la clave. Buenas noches. A continuación, reporte estelar. Programa... 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 Gracias por ver el video